Yo comparto con mi hermano una empresa agropecuaria donde la principal actividad es la agricultura y dentro de la agricultura el cultivo más importante es la soja, o sea que es una empresa típica de la zona. Hace tres años tuvimos la oportunidad de incorporar un galpón con gallinas, con gallinas ponedoras y bueno eso nos ha dado una actividad más en la empresa, utilizamos la misma estructura que teníamos y bueno logramos del maíz que producimos en el propio establecimiento darle un valor agregado, vendemos la producción en la localidad o en la zona, eso también nos ha generado un flujo de caja diario y bueno hasta ahora estamos muy conformes y contentos con este aprendimiento que hemos hecho. Bueno tenemos un galpón que tiene 2.200 gallinas, la alimentación la hacemos acá en el establecimiento, compramos el núcleo, el maíz es producido en el establecimiento, tenemos una pequeña fábrica de balanceado, el personal es el que ya teníamos en el establecimiento y dedica unas horas a esta actividad, la comercialización la realiza mi hermano, tenemos una cartera de 6 o 7 comercios donde le llevamos la producción y los atendemos y bueno para fin de año, o sea para el mes de noviembre ya vamos a incorporar otro pequeño galpón más con 2.000 gallinas más, siempre con la idea de volcar la producción al mercado interno. Lo que estamos manejando son 5 cajones, o sea la producción se vende por cajones, son 5 cajones de huevos diarios, eso está a un nivel de producción de un 85% más o menos.